Manuel Leloco Valdés se sometió a unos exámenes de sangre para continuar con las inmunoterapias en su tratamiento para el cáncer. Vino a su examen de sangre, cada vez que le hacen, le aplican la inmunoterapia, le hacen análisis de sangre para ver cómo va y cómo va a estar evolucionando. Promista y de buen humor, vimos al actor a su arribo y salida del Hospital de Cancerología al sur de la Ciudad de México, aunque llegó en ambulancia. Él pidió que se le pusiera el oxígeno, quería traer oxígeno, pero más que nada porque él lo quiso, no porque lo necesita realmente, gracias a Dios no necesita estar con el oxígeno todo el tiempo, pero hoy se le ocurrió pedirlo y por eso fue que llegó en la ambulancia. A pesar de que todo el tiempo trata de estar de muy buen ánimo y positivo, según comentó su hijo Alejandro Valdés, ya está cansado. Sí, ya está un poquito cansado de no poder hacer su vida normal, pero bien, ahí va de ánimo, siempre está de buen ánimo. Una de las motivaciones para seguir como la buena energía son disfrutar a distancia los partidos de fútbol del Club América. Los partidos de la América no se los pierde porque esa es su vida y entonces verlos por televisión, bueno, no se los pierde nunca. La próxima semana esperan tener los resultados y la fecha para la siguiente revisión médica. Televisa Espectáculos, Adriana Flores. Televisa Espectáculos, Adriana Flores. ¡Gracias!